Hacer uso y abuso de una posición dominante y aprovechar la confusión reinante ante el inminente cambio de gobierno no le hace bien a la transparencia de los mercados. Esto lo destacó la Federación de Acopiadores y reiteró la preocupación ante los perjuicios que ha generado la modificación del Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 597-23 de especificar el tipo de cambio al 50% y 50% para liquidar exportaciones. Esto ha ocasionado que los vendedores de granos que hicieron contratos a futuros en condiciones habituales y a precio de mercado estén recibiendo pagos por parte de los compradores a un tipo de cambio de 360 pesos cuando en realidad a los exportadores del Estado le está dando un cambio de 600 a 650. Esto resaltan desde la Federación. Evidentemente habrá que corregir rápidamente esto porque siempre hay alguno que aprovecha, siempre hay algún vivo. Los exportadores, por supuesto, le adelantaron la plata que necesitaba Maza para todo lo que fue el Plan Platita, pero evidentemente acá le están devolviendo el favor.